Buenos días, si es de día, buenas tardes, si es de tarde, buenas noches, si es de noche, bienvenidos al canal de Pesca RD. Como siempre lo primero que quiero hacer en el vídeo es darle las gracias a todas las personas que siguen y que apoyan el canal, también la bienvenida a todas las personas nuevas que se han suscrito esta semana. La primera parte de este vídeo fue grabada el domingo 19 de junio y fue grabada en la playa Guayacanes en Juandorio. La segunda parte fue grabada entonces ya el lunes el 20 de junio y vamos a grabarlo en el malecón donde les voy a enseñar mi carnada artificial favorita que se llama Fish Bites, es una carnada que para mí trabaja excelente, excelentemente como van a ver un poquito más adelante en el vídeo. Si les gusta el contenido y quieren ver más vídeos sobre la pesca o diferentes lugares donde pescar aquí en la República Dominicana se pueden suscribir al canal, cualquier tipo de comentarios, sugerencias, cualquier cosa me lo pueden dejar abajo en los comentarios yo intento responderle lo más rápido posible. Vine súper emocionado para la playa hoy como van a ver traje un barbecue y de todo para ver si si podía hacer un pez al barbecue pero no se dio. Esto que ven aquí es el paquetico de Fish Bites que yo sepa no lo venden aquí en la República Dominicana o nunca lo he podido encontrar en ninguna tienda, es una clase como de goma, este en particular tiene un olor muy fuerte a cangrejo, uno lo puede conseguir con muchos diferentes olores y eso atrae a los peces y es muy difícil que se lo coman, como pueden ver le voy a poner un pedacito de camarón y le voy a poner el Fish Bites adelante que hace que sea mucho más difícil que el pez se lo pueda llevar. Ahora aquí adelante pasa algo que nunca me había pasado anteriormente voy a romper la caña, miren en este momento ahí mismito se acaba de romper, atrapé una morena, una anguila, no era ni siquiera de muy gran tamaño pero me rompió la caña, ahora van a ver la voy a subir y la volvemos a tirar al mar. Aquí pueden ver a Alfred de Dominican Southwater Fishing, él me estaba acompañando hoy, le voy a dejar el link de él aquí en la pantalla, también lo voy a dejar abajo en la descripción del video, si quieren lo pueden seguir a él en Instagram, tiene muchos videos de pesca muy informativos y también pueden ver muchos peces gigantescos que él atrapa, también me pueden seguir a mí en Instagram, es una manera más fácil y más personal de comunicarse conmigo, mi Instagram es pesca-rd- Bueno aquí ven vamos a tirar la morena de vuelta al mar, miren yo pensé que éste iba a ser la primera morena que me iba a comer, de verdad me di una gana de comérmela pero no lo hice, la volvemos a tirar. Esta carnada artificial Fish Bites es una carnada excelente como van a ver, nos quedamos aquí un par de horas solamente y pudimos atrapar varios peces, aquí pueden ver un bocayate, si se dan cuenta el Fish Bites está en los anzuelos, tiene un mesh como una telita adentro que no deja que los peces se la lleven o se la coman, o sea eso se queda enganchado en el anzuelo, es extremadamente eficaz. También aquí pueden ver que Alfred cogió otro pez, en realidad cogió otra morena, esta es mucho más grande que la que yo cogí, que la que me rompió la caña un poquito más temprano en el video. El próximo video voy a ver si lo hago completamente como tutorial de usar el Fish Bites, por si acaso eso lo voy a dejar en mi link de Amazon abajo en caso de que lo quieran comprar o lo puedan probar, le puedo decir esta carnada no falla, muy rara vez yo la he utilizado o he ido a un lugar y la tiro que no vaya a coger algún tipo de pescado, se las recomiendo. Le voy a dejar el link abajo en caso de que lo quieran ver por Amazon, ni siquiera lo tienen que comprar por el link, pero si lo pueden comprar se los recomiendo. Ahora vamos a utilizar el bocayate como carnada, o sea lo vamos a utilizar como carnada viva. Esto a mí, no sé cómo sentirme, yo sé que para coger los peces grandes esto es lo que hay que hacer, a veces como que no me gusta mucho, pero hay que hacerlo para coger los peces más grandes. También estamos tirando con el Zeviki para ver si podemos coger algún tipo de sardina o sardinita para ver otra vez si cogíamos algún pez relativamente grande desde aquí, desde la orilla. Otra vez amigos, si les gusta el contenido se pueden suscribir al canal, cualquier tipo de sugerencia o comentario me lo pueden dejar abajo. Les quiero dar las gracias a todas las personas que me están ayudando, que me dan sugerencias sobre la pesca, sobre las carnadas y todo eso, muchísimas gracias. Me están ayudando muchísimo y también ayudan a las personas que ven el canal. Aquí está un tiburonazo grandísimo que pude coger, nos cogimos este pez otra vez con el Fish Pice y lo vamos a volver a tirar al mar. Amigos, gracias por ver el video, otra vez si les gusta el contenido se pueden suscribir, aquí estamos a su orden, que tengan muy buen día. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!